El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la presentación y discusión del Paquete Económico 2019. El ejercicio de discusión con el Legislativo da espacio a los diputados de las diferentes bancadas para cuestionar directamente al titular de Hacienda previo a un análisis más profundo del prepuesto. Según la programación la comparecencia daría inicio a las 11 de la mañana ahora si se estima una duración de aproximadamente dos horas. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Foto, archivo o reforma. Entre los principales cuestionamientos que se han manifestado se encuentran el recorte generalizado a las dependencias y específicamente la baja sustancial del presupuesto para instituciones educativas. Tras la comparecencia se tiene programado que el subsecretario de Egresos, Arturo Herrera, se reúna con la Comisión de Hacienda y Crédito Público a las 6 de la tarde horas para continuar con el proceso legislativo de privación y revisión del Paquete Económico. En esta nota, Cámara de Diputados Secretaría de Hacienda. Cámara de Diputados Secretaría de Hacienda.